Sí, puede y debe. El acoso sexual en el trabajo se encuadra dentro del ámbito de actuación de la inspección de trabajo. Nos encontramos ante una infracción laboral tipificada por la LISOS, que es la ley de infracciones y sacciones del orden social y considerada una falta muy grave tanto por acción como por omisión.